hola amigos como están bienvenidos nuevamente a entre labores el día de hoy me ven con todo este montón de ingredientes y muchos más porque voy a hacer lo que nosotros llamamos la yaca venezolana estilo caraqueña que otros la conocen como tamales a lo largo del vídeo voy a ir dando los ingredientes ya que son bastantes pero igual al final en la casilla de abajo si ustedes ven la descripción van a tener todos los ingredientes y cómo se hace entonces síganme para que vean paso a paso cómo lo vamos a hacer uno de los ingredientes que lleva la yaca es el cebollín o cebolla corta que la llama perdón cebolla larga y el ajo porro que también lo llaman puerro que es este que tenemos aquí ya yo lo lavé porque mucho más largo ya yo lo lavé le corte la primera parte y esas hojas de unos dos o tres de estos los voy a poner en la olla que tengo aquí donde estoy cocinando una gallina completa una gallina con todo y piel se mete en la olla yo la pico la despedazo para que no sea tan más fácil luego la meto en la olla con una cebolla zanahoria y un y todas las hojitas de esta plantita del cebollín y del ajo por rojo puerro le pongo dos o tres de la parte de arriba para que le dé sabor a nuestro caldo que luego lo vamos a usar para hacer la masa entonces quédense conmigo para que vean cómo sigue bueno amigos este estas hallacas que estoy haciendo son aproximadamente para unas 40 hallacas entonces lo principal de la hallaca es el guiso y para eso compré este hermoso lomo de cerdo miren qué bello está que lo vamos a picar luego le voy a ver les voy a mostrar cómo lo picamos y compré esta palomilla o ganso y lo mandé a picar más o menos de un dedo de ancho para que luego sea mucho más fácil el cortarlo en pedacitos aparte de eso para nuestro guiso tenemos lo que ya les había dicho antes nuestros puerros o ajo porro tenemos nuestro cebollín o cebolla larga y son aproximadamente seis paquetes de cebollines con aproximadamente ocho puerros o bajo por los tenemos pimentones ahí tenemos ocho pimentones grandes rojos tenemos cebolla aproximadamente una bolsa lleva son alrededor de unas ocho a diez cebollas tenemos también ajo que luego lo voy a picar en pedacitos lo voy a moler ponerlo pequeño eso más o menos lleva en mitad de este paquete que es como media taza luego tenemos panela es un ingrediente bien importante para nuestro guiso porque le da un toque de dulce obviamente tenemos sal comino salsa inglesa y un ingrediente secreto que le da un toque delicioso en este gran vino sansón pero si no lo consiguen pueden utilizar un vino que sea de cocinar que tenga un toque un poco dulce le da un sabor delicioso quédese conmigo para que vean cómo sigue para picar la carne yo la pico de la siguiente manera pico tiritas también de un dedo de ancho más o menos sea un dedo por un dedo para que más o menos tengan idea y luego pongo mis pedacitos de esta manera y lo voy picando en cubitos que me queden no miniaturas pero que queden pequeñitos fíjense el tamaño miren en relación al dedo miren cómo es el tamaño así hago toda la carne que luego la voy poniendo en un envase para que cuando sea el momento empezar a cocinar de esa misma manera hago el puerco lo voy rebanando y lo voy picando en cuadritos pequeños para luego cocinarlo entonces aquí me llegó un ayudante nosotros normalmente hacemos las hallacas en familia con amigos nos reunimos tomamos vino echamos broma entonces bueno que llegó una de las ayudantes del día de hoy para hacerlo y estamos afuera en el jardín por eso que ven un poco oscuro pero espero que se pueda ver bien lo que estamos haciendo quédese conmigo para que vean cómo sigue así picamos el puerro o ajo porro lo pico en dos y luego en rebanaditas finas de igual manera en rueditas finas picamos la cebolla larga de esa manera de la siguiente manera le picas las dos puntas la punta de adelante la punta de atrás sacas las semillas las dos puntas las limpias y las vas a usar para el guiso y luego el resto lo vas a picar en ruedas en ruedas que no sean muy gruesas para ponerlas de adorno en la yaca de esta manera miren cómo está quedando estas son las puntas de las que le estoy hablando fíjense esto después lo vamos a picar chiquitico y lo vamos a poner al guiso la cebolla la hacemos de la misma manera picamos las dos puntas la de adelante y la de atrás y luego el centro lo rebanamos finito para que sirva de adorno las puntas de adelante y atrás las vamos a poner en un envase separado que lo vamos a usar luego para picarlo pequeñito y así ponérselo al guiso fíjense cómo va quedando si por favor sin uñas y sin pellejo al ayudante miren aquí tengo los pedazos de pimentón y cebolla que luego vamos a utilizar picaditos para ponérselo al guiso ahora vamos a poner esto vamos a montar el guiso de esta manera vamos a poner una taza y media de aceite vegetal recuerden que estamos haciendo una cantidad aproximada de 40 a 45 ayacas luego vamos a poner el puerco para que se vaya que es lo primero que se tiene que ir cocinando y quédense conmigo para que vean qué vamos a hacer le vamos a poner empezar a poner también la sazón mientras eso se está cocinando estoy poniendo una taza de alcaparras y una taza de ajo molido y lo vamos a cocinar junto con el cochino o con el puerco que tenemos en nuestra olla para que se cocine junto y le va a dar ya dando sabor a este guiso que estamos haciendo ahora vamos a utilizar comino son aproximadamente dos cucharadas de sopa llenas de esta manera esto después de todos modos obviamente hay que probarlo para estar seguro de que tiene el sabor vamos a poner la carne porque ya el puerco está cocinado entonces vamos a poner la carne en la misma olla la movemos y vamos ahora en un rato a poner el resto de los ingredientes que lleva el guiso ya llegó el momento de ponerlo verde el cebollín o cebolla larga y el ajo porro o puerro voy a poner un poco más de la mitad porque voy a reservar la otra mitad para hacer otras cosas miren que bonito está picado y esto le da un sabor exquisito al guiso de las hallacas entonces fíjense que aquí miren como se va viendo miren que bonito se ve ahora voy a poner también es momento de agregar la sal la sal es algo bien particular yo le pongo aproximadamente dos cucharadas soperas de estas de sal pero obviamente a medida que esto vaya estando lo vamos a probar para agregar un poco más de sal si es necesario mientras se va cocinando voy a poner miren el tamaño de esta cuchara es como dos cucharas de sopa salsa inglesa y lleva por lo menos dos o tres cucharas de esta porque esto le da muchísimo sabor a nuestro guiso este guiso la verdad lleva muchos ingredientes pero vale la pena porque queda extremadamente delicioso ahora le voy a poner el vino sansón o un vino que sea un poco dulzón para cocinar esto también le da un sabor delicioso a nuestro guiso igualmente voy a ponerle aproximadamente cuatro cucharadas de estas y luego a medida que esto ya esté más cocinado vamos ajustando el sabor para que nos quede algo verdaderamente delicioso bueno espero que les guste como va hasta ahorita porque lleva bastante trabajo pero vale la pena hacerlas aquí tengo aproximadamente dos tazas de almendras para pelarlas tienen que poner a hervir agua cuando el agua está hirviendo poner las almendras dentro dejarlas por unos dos minutos y cuando las ven que ya se arrugan ellas luego las cuelan y miren como las pelan de fácil sale la piel muy fácil y necesitamos pelar todas estas almendras porque las vamos a utilizar para el adorno de nuestras hallacas tengo molido la semolla y el pimentón las dos partes que quedaban de adelante y de atrás que dije que las reservaran para el guiso y se lo vamos a agregar para que vaya cogiendo sabor y se siga cocinando esto hay que cocinarlo aproximadamente por lo menos dos a tres horas para que todo quede con mucho sabor y vaya digamos la carne suavizándose y soltando todos sus jugos para que quede como debe debe quedar el guiso de buena yaga esta es la parte oscura de la gallina que la pelda digamos le quitamos toda la piel la limpiamos y lo que son las piernas los encuentros y los muslos los picamos pequeñitos y los hacemos parte del guiso porque esto le da muchísimo sabor a todo lo que está dentro aquí tengo papelón o panela esto más o menos es media taza que lo rebané bien finito para poderlo meter aquí adentro y le doy el toque dulce que tiene característico las hallacas que es salado con dulce bueno ahora falta la parte de las hojas de plátano que vamos a utilizar las que son más anchas para hacer la parte principal de la yaca y se cortan de la siguiente manera esto tiene como una vena aquí esa vena hay que quitársela porque si no cuando se dobla la hoja se parte entonces es muy importante quitarle esto y ya luego estas se van a limpiar con un pañito por delante y por detrás y quedan perfectamente para empezar a hacer nuestras hallacas ok fíjense que esta hoja es más ancha por lo que la vamos a usar para poner nuestra masa mientras que esta hoja que es más angosta es lo que llamamos el pañuelo que luego que tengamos la masa hecha la vamos a envolver con esta otra luego que vayamos a empezar a hacerla ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo ahorita llegó el momento de preparar la masa y para eso vamos a necesitar en una ollita vamos a poner aproximadamente una taza y media de achiote o onoto de esta manera y le vamos a poner como dos cucharadas de papelón o panela como la manera que lo conozcan luego también vamos a ponerle aproximadamente dos tazas de aceite vegetal esto es lo que le va a dar el color a la masa vamos a cubrirlo de esta manera y lo vamos a poner a cocinar a fuego bajo por un rato hasta que empiece a hervir y luego lo bajamos del fuego y lo dejamos enfriar un poco para ser utilizado en nuestra masa sigan para que vean como sigue bueno amigos miren aquí tengo ya mi harina para hacer la masa que son dos paquetes y medio de esta harina de maíz también conocida como harina pan las conocemos nosotros las usamos también para hacer arepas ahora voy a agregarle acá el consomé de la gallina que hicimos ayer que ya está a nivel a temperatura ambiente y el aceite que expliqué antes con el achiote o también conocido como noto que se lo vamos a poner para darle color quédese conmigo para que vean como sigue la masa y el sabor es exquisito porque tiene todo el consomé de la gallina como saber cuando está lista cuando ustedes la despegan fácilmente y no se ve que está pegostosa se le despega fácil de las manos fíjense no queda todos los pedazos en la mano pegados así se sabe que ya le está lista la masa y entonces la tapan con un plástico y van haciendo bolitas y van y la van usando para hacer lo que va a seguir ahora fíjense que la hoja tiene una parte brillante y una parte que es más opaca vamos a montar la yaca por la parte opaca de la hoja entonces para montar la yaca se pasa primero el aceite que tenemos ya que le expliqué antes se le pasa un poquito y eso es para que cuando cuando se ponga la yaca y luego se saque al plato la ruede bien y no quede pegada a la hoja se pone una bolita de ayaca una bolita de masa en el centro y se puede aplastar nosotros tenemos este aparato pero se puede aplastar también con un rodillo o con una botella con algo que hay gente que lo hace con la mano depende de cada persona como lo quiera hacer entonces una vez que va así le voy a mostrar los adornos que tenemos de este lado lo que llamamos los adornos de la yaca miren como queda de bonita aquí tengo mis ayudantes saludos los adornos de la yaca se pasa para acá y se le pone una cucharada de guiso aceitunas vasitas almendras pollo o gallina pimentón y cebolla y luego se va a doblar y amarrar que luego enseñamos como es un ratito un ratito y otra hasta por favor se va a dar ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? dos y dos y dos Y una vez que está así, la pasamos al departamento de amarrado, perdón, de doblado. Para doblar, tomamos las dos puntas de la yaca, de esta manera, le hacemos un doblez, le hacemos un segundo, la ponemos así, luego la doblamos acá y la doblamos acá y luego se le va a poner la faja, el pañuelo y la faja. Ya les muestro. El pañuelo es una parte un poco más angosta que la vamos a poner en diagonal de esta manera para proteger la yaca, que no se nos salga nada cuando la estemos cocinando y la vamos a doblar de esta manera. Y luego la faja, que es un pedazo largo como este, donde vamos a enrollar nuestra yaca de esta manera y ya está lista solo para amarrar. Para amarrar, hacemos lo siguiente. Alamos un poco de hilo y hacemos esto. Pueden hacerle dos o tres amarres. Yo particularmente le hago dos. Aquí le hacemos un nudito y cortamos. Me falta la tijera, pero aquí cortamos y ya está lista nuestra primera yaca. Es muy importante cuando vamos a armar la yaca que el guiso que está tomando ahorita ella lo pongan al mismo forma de la línea de la hoja. Fíjense. O sea, acorde a la línea de la hoja, a lo largo de la línea de la hoja para que cuando la vayamos a doblar, quede bien y ayude con el doblado y quede perfecta. Fíjense cómo va. Bueno amigos, ya ahora estoy metiendo las ayacas al agua hirviendo. Se toma agua, una cucharada de sal. Y cuando está hirviendo, se ponen las ayacas allí por espacio de una hora a una hora y quince minutos. Luego se escurren y se dejan reposar para volver a zancocharlas. Si hace falta que las metan en la nevera y luego las vuelven a hacer. O si las van a comer inmediato, pues las dejan reposar y luego las abren para comerlas.